Oye ven para acá ya, no te estás portando bien Linda anda persiguiendo gatos amigos Linda ven, ya Aquí cerquita conmigo Sin perseguir gatos, te da mucha risa Y se pone a reírse enfrente de mi Se está burlando de mi, mire su cara Linda, te voy a amarrar Oigan amigos, estoy acercando, preocupado por la mente Y vomitó, ha vomitado como 5 o 6 veces El día de hoy, acaba de vomitar Ahorita, ahorita que venimos caminando Ven Linda Y tú también chale, vengan para acá Tú también travieso, a este también anda persiguiendo El gato, pobre gato Estoy preocupado por ella No sé si le haya vuelto la enfermedad de la vesícula O qué, el doctor Luis Recomendó volverle a hacer un eco, pero primero Que le controláramos la alimentación Porque ya ven que cuando roba comida, pues vomita Pero ahora no le he visto robar comida Incluso en la mañana, casi no quiso Desayunar, a la noche casi no quiso comer Anda lastimada de su estómago Mati, Linda, ven Ven Mati, ven Linda No sé qué le pasa A la pobre Mati, estoy preocupado Por ella, creo que vamos a tener que volver a hacerle un eco Mira chiquita Que le duele Muy chiquita, mira Está ahí un poquito aquí de De mojado Porque pues Supongo que en la vomitada Se le mojan los ojos Como Bueno, a los humanos Eso nos pasa A ver, así cuando vomitas No Charlie ¿Qué estás comiendo? No Qué bárbaro Y enfrente de mí Y sin dientes Charlie No que no tienes dientes Qué bárbaro No sabemos que tenga la pobre Mati Se vomitó muchas veces Ya le hablé al doctor Luis No tuve oportunidad de llevarle el día de hoy Hoy sí fui a trabajar Es que casi nunca voy Estuve todo el día allá Y luego regresé a la casa Comí Y me regresé a trabajar Y acabo de llegar Ya se reviso Entonces Ya le mandé un Whatsapp A ver si hay algo que le puedo dar aquí en la casa Como para Contra el vómito Pues que sea compatible con perritos Que yo pueda tener ahí en No estoy seguro Pero me suena así como Bonadocina No estoy seguro Si eso Voy a investigar Pero No, no me hagan caso Consulten a su médico Creo que eso sirve para eso No sea para el vómito Yo ayer no me tomé nada Todo el día de hoy También me sentí mal de mi panza Con un poco de De asco De lo que sucedió ayer Con el perrito Que al rato les voy a contar Lo que sucedió No hay buenas noticias No hay buenas noticias del perrito Pero se los cuento en otro video Vamos a ver si El doctor tiene citas para Mati Para volver a hacer un eco en la vesícula Me preocupa Pobre Mati